No te preocupes que al socialismo latino, yo no me acercaría ni... Ah, mirala, es... feliz. Se está peleando con una piedra. Eso te mata de un golpe. Por eso no vamos con barcos. De hecho, sí se escribe así, creo. ¿Me dijo algo? No, hombre, no. Vale. De hecho, ayer perdí absolutamente todo, porque como puedes ver aquí, que aquí no hay camino, aquí fui con barco. Morí por esta zona y no pude volver hasta que no hice el camino oeste. No, el móvil que no... Me sonarán notificaciones todo el rato. Miro el móvil. No veo nada. ¿Con qué cuento voy a hablar yo a las nueve de la mañana? El que no está trabajando está estudiando, el que no está estudiando está durmiendo. Tengo unas ganas de ver si la serie de Minecraft esta va a tirar a algún sitio. Tengo ganas, eh, de... Tengo ganas, eh, de... Tengo ganas, eh, de... Tengo ganas, eh, de... De ver qué pasa. Porque la gracia de este pack de mods es que salió literalmente hace... Semana y poco. Así que técnicamente somos de las primeras series en castellano en hacer este pack de mods. ¿Se puede streamear en otra plataforma? Sí. De hecho, lo que yo había pensado es hacerlo en Kik y en YouTube. Pero... YouTube es... Un porculo para hacer directos. Porque tienes que configurar mil cosas. Pero no lo descartaría para nada. Porque justamente son dos plataformas que piden muy poco del que envía la información. Entonces podría hacer perfectamente multi-stream en YouTube y en Kik. Y... Y ya. Y ya. Sobre todo el tema de YouTube Para llegar a más gente ¿Sabes? No uso OBS para ver el chat Uso el chat de Restream Que es la hostia De hecho Podríamos poner el chat en pantalla Si quisiese Lo hacemos Pongo el chat en pantalla Otra vez Es que lo quité Se me olvidó ponerlo Y como nadie me lo dijo Se me fue Gracias Entonces Venga, que ya estamos aquí Está ahí, eh Quiere salir, quiere salir O sea, lo estoy notando El típico picorcito Este de nariz Te falta, te falta todavía Pero no, no, no quiere salir No, no, no quiere salir Salud, dinero Y más dinero Ya, toma por culo No, pero es que Sin amor Bueno, pero Lloraré con fajas de billetes Yo que sé, tío Bueno, pero no quiere salir Bueno, ahora sí En la salud podemos negociar Me tengo que quitar la Z Si cierto Teclas Key Z Perfecto Me limpiaré las lágrimas Y los mocos con billetes Oficialmente he gastado toda mi Pizarra profunda En hacer esto Que podría haber hecho Eh Baldosas Entonces hubiese tenido El triple Pero no lo he pensado Así que Como no lo he pensado Ya está Tarde ¿Se te ha cortado? ¿Y eso? Ah Que ya es tarde Solo he dicho Ya está Y he tenido en el juego Como una especie de lag Chiquito Así que Capaz ha sido cosa mía Vale A ver A ver No No tengo audio Pero que coño es eso ¿Qué? 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 Desde el móvil Cerrar y abrir el director Hora de surfear, ¿no, gente? ¿Te temí enfado con el tema de los clips? ¿O no? Que no me acuerdo. ¿Te temí enfado con el tema de los clips? ¿Te temí enfado con el tema de los clips? ¿Te temí enfado con el tema de los clips? ¿Vale? ¿Vale? Imagino que a bien hasta tiempo ahora viene la coalición de esa pregunta. Es... Dicía que estabas off. ¿Qué es lo que pasa con los clips? Que ahora que simplemente estoy haciendo 50 segundos de los vídeos y ya. Hay cero delay. Cero. El único delay que puedes tener es porque tu internet vaya un poco mal y entonces se genere buffer. Que es por eso también por lo que se corta tampoco porque se genera un buffer sin más. En Twitch se generaba el buffer casi siempre. Depende del horario. Si los grandes estaban en directo se genera un buffer todo el rato. Que yo tengo 300 megas y a mi se me paraba eh. ¿Vale? Hostia. Hay veces que yo hablo como español. Como buen español ¿Vale? Y luego me acuerdo que estoy hablando con un argentino ¿Vale? Hace unos días viene una persona a mi casa. Viene una persona a mi casa y claro a mi me sigue puro latino. Y no me acuerdo que dijo que soltee. Como te coja te vas a enterar. Y claro. 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 Y claro.